y qué tal van y están bienvenidos una vez más mi canal estamos con la nueva temporada hoy estamos con algo más digamos va a pasar el rato para que vean un mazo troll para jugar para divertirse para ver para ver qué tal es un mazo de cómo estamos en el octubre eléctrico y vamos a tener un mazo completamente eléctrico y si es con todas las cartas eléctricas que hay ahorita en el clash royal pero pero no pude meter todas porque ya tenemos más de ocho cartas eléctricas así que tuve que dejar una caritas sinceramente no me acuerdo cuál es porque no me acuerdo si el mazo pero lo estuvimos probando en directo como siempre estamos de lunes a viernes en directo a partir de las 4 de la tarde en buenos aires todas mis redes junto con el twitch que es donde hacemos los directos van a estar en la descripción si quieres participar jugar también puede ser parte del stream diciendo que podemos hacer a través del stream loops y un montón de otras cosas más que tenemos en dinámicas bueno en puntos y opciones para hacer diferentes dinámicas en el canal como siempre agradecer a los miembros del canal y a los suscriptores de tweets y a ustedes porque ya casi somos 20 mil panitas espero que cuando ya suba este vídeo seamos más de mil panitas y gracias a todos bueno como siempre vamos a pasar de una vez con el mazo que es este de acá la carta que me falta es el sap no lo puse porque me gustó más así es bastante pesado es verdad pero bueno tenemos de todo tenemos el tesla que eléctrico el espíritu eléctrico mago eléctrico dragón eléctrico amanda amanda se mete cuando estoy grabando buenísimo el gigante eléctrico chispitas zapis y el rayo la verdad más bastante interesante en el que tuvimos partidas bastante interesantes y divertidas y bueno ahorita los dejo con las partidas pero antes de empezar les recuerdo a todos que el mazo y todos los mazos del canal están en el disco donde se pueden unir y ser una familia de panitas unirse a esta gran familia de panitas donde siempre tenemos premios el señor un trabajo pero hemos hermoso hermoso en el servidor de disco ahora así que muchas gracias a todos los que se unan bienvenidos y bueno como siempre gracias por suscribirse activar la camarita dejar su buen like lo espero en los comentarios y ahora sí pasemos con con las partidas acá en este channel bien bien buen nardo así lucas y de lo más viejo es vamos a ir tranquilito uno lo conté chispita y no es un fantasma real bastante extraño de la verdad boom entonces ya un mes y de los años pareciera que tuvieras más la verdad bueno bueno y eso viene ahí voy a usar esto que así ok boom y no se movieron un poco y la que la idea era activar la torre del rey pero no se hizo y dios mi amor es entonces vamos acá bienvenido escar 2000 perro el señor esgar hablando de eso esgar ese eres tú es el esgar normal gracias año uy qué buen dragón eléctrico no vale magnífico vale te es la defiende muy bien al elegante eléctrico me estoy dando cuenta que ahora el gigante eléctrico no tienen que haberle bajado la vida la verdad no creo que sea el mismo esgar esgar de dónde vienes en el mismo esgar de nosotros y que está aquí así no lo puedo creer tiene minero increíble minero como que se llama eso la excavadora boom más sopa raro igual el mío es rarísimo obvio no esto que así bueno 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 un gigante eléctrico desde atrás no le hace mal a nadie ah tú eres de colombia eres un eres un nuevo esgar bienvenido esgador esgador esgados ay esgar 2000 como estás qué bueno verte bienvenido parcero pero que la pasé chévere y que bueno que disfrutes con nosotros acá eléctrico aquí ok tenemos un rayo acá de una dispara gracias no lo puedo decir no va a llegar no va a llegar no va a llegar ufff ok ok ¿Esto acá? Bien Ay, Diosito Bien Un rayo rápido Uy, no, me ganaron No termino de ganar con este mazo bien O sea, me siento como No, no, esa no se podía ya Con la estructura ya del gigante eléctrico Es bastante inútil, la verdad Vamos a empezar una predicción Entonces, ahí está la predicción rápidamente Vamos a ver, vamos a seguir Yo quiero llegar por lo menos 5.900 con este mazo Así Vamos a ver, vamos a darle Pum Vamos a ver que si se puede jugar con este mazo eléctrico ¿Viste? Otro más que le dice a Lucas que haga su trabajo ¿Viste, Lucas? Tiene razón Vamos a ver Eh Vamos a ver aquí Este por acá Uh, pero bueno, pues Ok, ahí, boom Ok, listo Con eso defendemos No, no lo sé No, si defendemos, si defendemos Si defendemos, si defendemos Ahí metemos unos zapis Mira, unos zapis tan tranquilitos Un zapis chill Eh, vale, felín ¿Cómo están todos? ¿Cómo van todos? Hoy llegaron No es por nada Pero hoy la mayoría llegó como tarde Los vi tarde Sinceramente Es apuestas Hola, mister ¿Cómo estás? Uy No, pero es que me va a poner Mira, ves, ves, ves ¿Ves a lo que me refiero? Qué mal Qué mal drago infernal Quiero destacar esa información ahí ¿Ves la diferencia con el tornado, Lucas? ¿Ves? Pero bueno Seguiremos aquí peleándola Peleándola Multi de Esgar Capaz si es Una cuenta de Esgar Posible Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso Dale, zapis Eh Uy, joder No me doy cuenta de eso Nah, guararrayo Dragón eléctrico Nah, es que esto es Increíble Lo que está acá Esto aquí así No vas a llegar ahí así No, no, no No, no No, no No, no Oh, bueno, pues Aquí Chispitas Muy complicado Es complicado La cuestión Ok Esta por aquí así Espíritu eléctrico Ok Dragón eléctrico que acá Bueno Vamos a estar aquí Tenemos el rayo Ok Bien Creo que no está tan mal eso Creo, ¿no? Bueno Olvídalo Olvídalo Ok Está complicado Esto Ok Está casi Tenemos el rayo Uy, él se ha gastado eso No, papi Está equivocado ahí Ok 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 Ok, bien No importa Está por acá Bien, bien Bien Es así Bien Buen ardo Bien Vamos Ahí así Así que tiene que ser Con todo, papá Con todo Rayo acá de una Bien Bueno Y ahí no Yo no puedo hacer más nada Esto acá Lago eléctrico Tesla Bien Two One Vamos Vamos, papá Claro que sí Vamos Vamos Bienvenido Mario Bienvenido a la familia ¿Cómo estás, Mario? ¿Dónde nos ves? Aparte, claro El terror Que no estás viendo, Mario Estamos en una administración Si es una multidiesga Ja, ja, ja Ah, 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 ah Por un pum pum Por un pum pum Te sí Ay, Dios Ay, Diosito Bien Bien Pensé que iba a salir mal La verdad Y salió bastante bien Vamos a seguir Vale, Vicente ¿Cómo está todo, señor? ¿Cómo va la vida? Eh, uy Esto Ah, ok Eso no me la esperé No, tampoco eso No Ah Si estuvieran al 13 Me va a poner a algún mago eléctrico Algo así Joder No me la puedo creer Ok Ponemos esto Ok Ok Veamos Bien Bien Eso no va a hacer nada Bien Hermoso Bastante interesante La verdad Bien 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 jugado Bien jugado Bien Zaps divididos Espíritu eléctrico Acá Esto va a ver aquí Rayo de una No pregunto Listo Defendido Eso a la derecha Vamos a recibir daño Pero Pero vamos a estar un poco más tranquilos Bien Uff 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 Complicado No El problema es que este joven Tiene doble wind condition Dos wind condition Bastante fastidiosos La verdad Ok Tenemos el rayo Aquí ya tenemos el rayo Va Mira Ahí muere Ahí muere Creo Muere todo eso Ok Bien Bien Está perfecto Está perfecto Está perfecto Buenísimo No No Bien Igual Hacemos daño Uy Jutir Esto se estuvo Muy cerca No vale Que bien defendido Eso Wow Que bien defendido Y ahora solo es a rayito Un rayito Taz Taz Así De alguna Que bien defendido Todo eso Buenardo 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 No salga Con que no hacemos Nuestro trabajo Pero a las predics Pues A las predics Ay dios Hubo Otro con globo No Wara Y furia Bueno Ese pobre globo No llega Pues Bueno Pero dicen Que las apuestas Son de 30 Que les he dicho Que les he dicho Cuando yo hago las apuestas Ustedes tienen que avisar Viste que no estás haciendo Viste 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 Eso es Viste Eso es Este es Esgar Es Esgar Como voy a poner las cosas De apuestas Tiene que ser Esgar Si Es Esgar Literal Así Es Esgar Pero ¿Qué pasó Juan? ¿Pero qué? No lo puedo creer Un Tesla Acá Boom Ok Bien 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 Bueno Estamos todos en la misma Yo vivo en Argentina Y soy de Venezuela Papá Créeme que Que estamos en la misma Estamos en la misma Juan Yo no puedo hacer nada Pero solo te puedo compadecer Y saber que estamos en La misma situación Voy a poner aquí Dragón eléctrico Rápido Naguara Naguara Lo que hicieron es Wow Ese pobre globo Pobre globo Igual me estoy usando Golem globo Lo cual es bastante extraño La verdad Voy a meter esto aquí Ya que el gasto el golem Voy con mago eléctrico Uy mira Que buen mago eléctrico Bueno ya no es tan bueno No lo sé Rick Acá esto Chispitas por aquí No Ahí me fregó Ahí me hizo mi Y que mira papá Estás equivocado Uy Eso estuvo muy cerca Pero él ahora me lanzó un gol Y la verdad Lo voy a pasar bastante mal Bueno Tiene que lanzar un mago eléctrico Bien Así que Está por acá Bien 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 Aguamos Muy bien Ahí Muy bien Taz 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 Vamos Vamos Taz 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 Gracias por ver el video.